Los retos, digamos, son muchos, pero creo que el país hoy cuenta con una tecnología, digamos, que le permite a cualquier ciudadano hacer su solicitud de información, digamos, los problemas antes fueron superados y las cifras están ahí, interponer su recurso, interponer denuncias y consultar la información, pero siempre que esa información, obviamente, la haya subido anteriormente la dependencia o el sujeto obligado que por ley así lo marca. Internet es mucho más que una imprenta sin prensas de colores Harris, mucho más que una ventanilla única sin ladrillos, es una mentalidad, es un cambio de actitud, de horizontalidad, de transparencia. Tenemos que prever que todo lo que existe, antes era todo lo que entre a Internet, se va a quedar en Internet, ahora además podemos estar seguros de que todo lo que existe va a estar representado en Internet y va a poder ser buscado, encontrado, divulgado y publicado. Es muy importante el elemento de la confianza de la población, porque si no hay confianza, ¿qué pasa con toda esta información? Sería muy difícil construir algo sin este elemento dentro del gobierno electrónico. Redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico, sin duda son los canales de contacto que está utilizando el mexicano y donde tendríamos que poner un foco de cómo aprovechar ese conocimiento que ya tiene el usuario en México para tratar de establecer los canales de comunicación. Gracias por ver el video.